Yo sé que ustedes ya saben a quién tenemos de invitado este domingo, esta melodía es inconfundible y ellos son inconfundibles y hoy están con nosotros en la sala de Laura Acuña. Un fuerte aplauso para Alquilaros. Y en medios hace más rato. La pieza estuvo buena. Sigamos. ¿Cómo? A mí me sacaron de allá. Les quiero decir que me sacaron porque ya tenemos que cerrar. Ustedes muy juiciosos, tengo que decir, se fueron antes, pero eso fue buenísimo. Vuelvanse a casar. Daniel, vuélvete a casar con Dean, por favor, que eso estuvo muy bueno. Chicos de Alquilaros, qué rico verlos. Estuve oyendo canciones de ustedes de hace mucho rato y les quiero contar una anécdota para empezar. Yo llevo a mis hijos todos los días al colegio. Entonces nos levantamos temprano, nos hablamos y siempre ponen música. Les fascina la música y se van como felices. Entonces en el camino salió una canción de ustedes. Entonces yo pongo siempre como playlist ahí random y sale una canción de ustedes y sale el ukelele. Y dice, Elena, mamá, eso que estoy oyendo, ¿qué es? Eso es una guitarra chiquita. Ah, qué linda. Y le dije, mi amor, eso tiene un nombre, se llama un ukelele. ¿Y cómo se llaman ellos? Y yo, ese es el nombre. Bueno, ahí le expliqué. De ahí en adelante se oyen alquilados para ir al colegio todos los santos días. Entonces mándenle saludos a Elena y a Nico, que siempre los oyen. Qué buen dulce. ¿Cuánto llevan ustedes dos juntos como equipo? Una relación estable, tengo que decirlo. Sí. Pero esa buena relación se logra, ¿cómo? Porque uno ve muchos grupos de dúos, tríos, grupos. Mudada pues a Bogotá. Pelea. Eso hace que estemos con la familia, que estemos con los pies en la tierra. De hecho, otra cosa. En esas propuestas de irse para Estados Unidos, de salir, de irse a vivir a otra parte, ¿eso para qué lo hacen? O sea, ¿por qué la necesidad de irse de Colombia? Por acceso. Por acceso. Vamos, no. Los puedo llevar. Mi hijo. Sí, claro. Me lo puedo pegar y todo. Usted todavía le hace caso. Uno de estar en que le hacen todo. O sea, uno pues mejor dicho, quita algo y ya los... Yo pienso que es la parte más, con una tablita y libretitos. Anclado. Y la... Esas en tanto, en tanto sucia el artista del momento. Nosotros hemos estado en la cúspide tres veces y hemos estado en el piso otras cuatro. Y paz. Chicos, ustedes lo decían ahorita, han sido muy estables con sus parejas. O sea, ¿cuánto llevas tú con tu señora? Con suspiro y todo mi huevada. Sí, se fue. Qué suspiro. Acabamos de cumplir veintidós. Sí, se fue. Este medio que no es difícil. Dieciséis años, es que trece, trece. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Dani, no se acordó. No, 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 dieciséis. Dani se confundió. En esos ires y venires de la vida porque se conocen desde hace mucho rato. Exacto. ¿Cómo han manejado las crisis? Porque me imagino que las han tenido. Claro, claro. ¿En tu caso? ¿Por qué no sé? Porque cosas pasan. Miles de cosas pasan. Pues nosotros tuvimos... ¿Larga? No. No. Cosas de cada uno, pero además de escritorio. Sí, exactamente. Y a veces uno tiene, pues... Poner que el otro debe saber lo que uno está pasando. Exactamente. Por estas razones. Nos sentamos abiertamente y vení, me está pasando esto. No es nada con vos. Tengo esto. Y eso pasa mucho. Ese es el primer empute del día. Exacto. Y entonces eso dura todo el día. Sí, exactamente. O porque me hablo así. O porque... No, no, no. Entonces de todo lo que es, pilotear un fallecimiento después de, ¿no? Sí, una pérdida es... La logística que eso implica. Hay mucha cosa que pilotear. Porque... No tenía tiempo. No tenía tiempo. Estaba entre ser mamá, ser esposa, ser hermana y lidiarla. Y... Yo estoy ahí por si acaso. Vení, yo te ayudo a coger. Son muy parecidos en la forma de... Sí. Y en tu caso, ¿cuál ha sido el secreto, Luchito? Mmm... En mi caso... Yo creo que nosotros... Una clase. Una... Una clase más. Una clase más, pero entonces en ese horario o hacemos un... Una ida a cine o hacemos cosas para nosotros. Yo les quiero decir que sus esposas están aquí. Ambas. ¿Por qué? ¿Vamos primero con Dani o con quién? Vamos primero con Dani. Mejor dicho, la que apareció. Miren ahí. Hablando de ellas. Con el agua. Luchito, que es esa belleza familia. Sí. Muy largo. Lloré como tres veces. Ver a tus hijos... Qué bonito, sí. A tus así, de ti. Digamos que uno cree, pues espera hacer un buen trabajo como papá, pero cuando te lo expresan de esa manera... Sí, sí. ¿Qué sientes tú cuando los ves tan grandotes diciendo ya todas esas cosas tuyas? Cuando uno... Cuando yo te veo, yo imagino que tú tuviste en tu casa también como el ejemplo de una familia unida, el ejemplo de un súper papá, el ejemplo de una mamá presente... ¿Sí es así? Sí, es así. Es muy bonito. Además, ahora tenemos... Yo creo que las cosas... Ah, ya. Pues no... Como una aldea. Como... ¿Qué edades tienen tus hijos ahorita? Para ellos. La segunda dijo que quería seguir tus pasos. ¿Quieres ser cantante? Por el mismo camino. Yo creo que ellas sí. Este man es igualito, ¿cierto? Sí, señor. Ella los dibujó. Ah, sí. O sea, dibujó las caras... ¿Y cómo hizo con las diferencias? Claro. Eso se puede... Encuentra las diferencias. O sea, eso. Mi sobrina ama a BTS, entonces sé perfecto de que me hablas. Imagínate eso. Ya, yo... No le gusta el bolívar. No le gusta el bolívar. No le gusta el bolívar. Por eso él decía que a pesar de que a él no le gusta... Porque hay tiempo para todo. Cierto. Porque... Eso es una maravilla. Cuando les gusta tanta cosa, es espectacular. Porque entonces uno se vuelve literal el búhar. Sí. Entonces uno es... ¿Qué hay para hoy? No, siete clases y uno bueno. En realidad la canción con Espinosa Pasto... Yo creo que de verdad... Y eso creo que nosotros... Porque... Nosotros hacemos esto... Porque es una vocación. Porque nos gusta. O sea, de verdad... Somos felices. Por amor al arte literal. Y muchas veces tocamos en que nos pagaran. Obvio. Claro. Y... Y ese es... Pero es de verdad una cosa que... Que no otra vez devuélvase... Es muy complejo. Y dejar la familia tanto tiempo es complejo. O sea, digamos que eso no es... Que tiene que valer la pena. Vamos contigo. Vamos contigo. Vamos contigo. Ya me acabó el agua. Ya me acabó el agua. Ay, apa. Si se puede, sí. Me ofrecieron un agujito por acá. Yo llego y... Me muero. Ay, no. De verdad. Cojan ejemplo. Juan David, eso es una cosa muy espectacular. Que la pareja de uno hable así de uno. O sea, esto es... Ambos. Yo creo que uno no dice esas cosas y realmente no las siente. ¿Sabes? Ustedes han sido... Ustedes han sido... Los... Los artífices de que esas esposas hablen de esa manera. De ustedes. De que esos hijos se refieran así. Sí, pero... Pero ya verlo. Sí, claro. Verbalizarlo. Fue muy lindo. Me da pena contigo. No, no. O sea... Nos hemos... Mucho más. El amor de la vida. Uno hace el amor de la vida. O sea... ¿Cómo funciona el tema? Porque todo el mundo dice... Ay, es que yo nunca me encontré el amor de mi vida. Entonces, pues... No, el amor de mi vida no apareció. No, yo creo que sí se trabaja. Sí, claro. Yo sé que ese es su reto. Su reto es, por ejemplo... Porque es... Después de que uno tenga voluntad... De amar... Y de... Y de... Y de acercarse y de que las cosas fluyan... Pues... Uno va a encontrar el camino. Uno tiene desafíos. Yo tengo... Yo como persona tengo muchos desafíos. Porque uno como artista es... Y... Y... Y a veces entonces... Soy... Y soy obsesivo. Por ejemplo, nosotros nos metemos en un proyecto. Entonces... Y... Eso era encerrado. Pues no sé cuánto me demoré en ese proyecto. Me comunico muy bien. Pero yo creo que lo que se refiere es que... Eh... Sí. Soy... Soy muy abierto y trato de ser muy sincero. No lo piensas tanto para decirlo. Sí. Pero yo eso. Yo no soy... Yo no soy muy... Profesionalmente ha sido un reto con el equipo muchas veces. Porque... Y les toca... Cuando entra alguien, no venga Juan. ¿Qué cosas no negocias tú? Sí. También... También tenemos varias cosas que son... No negociables. No negociables. Y lo hemos... Lo aprendimos. De verdad, en el camino entrar. Sí. Así es grande y tal, pero tiene que irse. Pero ahí tiene que ir. Y... Para ella también hay unos innegociables que tienen que estar ahí. Entonces, cómo también uno se desprende un montón de cosas y que de verdad para los dos es innegociable. Así es. Esa historia... ¿Podemos contar un poquito esa historia para que la gente se ponga en contexto? Sí, claro. No hay ningún problema. Mis papás... Yo sigo de papás separados. Y es... Y es... Y entonces... Que admiro como papá... Que yo nunca he usado la palabra padrastro. Se trató a los tres igual. Igualito. Y el amor de ellos es... Ellos son... Son tus papás, pero sí viste un ejemplo de amor... Entregado como el que tú tienes ahorita. Claro. Y es... Y fue un reto para todas mis relaciones anteriores. E incluso para la mía. Porque yo... Era... Ella... Ella era... 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 Divina. Y ustedes son el resultado de... Independientemente de las situaciones de unos papás que estuvieron... Vale la pena tener un ejemplo bonito para ustedes. Y yo creo que ustedes han reflejado eso alrededor de su carrera. Alrededor de sus vidas personales. Y son un ejemplo de que sí se puede. Ustedes han tenido una particularidad, en mi opinión, desde lejos. Y es que... Y es que no han sacrificado todo por su carrera. Ustedes han tenido unos topes. Han tenido unos límites. Han tenido unos valores que no se cruzan. Unos límites que no se cruzan. Y eso se ve reflejado al final en todo. Porque finalmente sí. La carrera, lo que uno hace. Esto que yo hago es maravillosísimo y todo. Pero esto existe porque yo quiero tiempo con mis hijos. Porque mis hijos son el proyecto más importante en mi vida. Porque lo más lindo... ¿Qué les dije yo al principio? Les mostré a mis hijos y les dije esto es lo más lindo que yo he hecho en mi vida. Punto final. Y quiero disfrutármelos. Y ustedes no han negociado eso. Ninguno. Porque además están de lanzamiento también. Pero... Pero no lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. Y no... Y la carrera no lo vale todo. Es que... Y esos límites son importantísimos. Hay una cosa que... Que a quien le preguntan uno mucho y... Y bueno, consejo. No se dediquen a esto. Ya... Siempre he hecho la misma broma. Y siempre... Y digo la verdad que es la siguiente. Y es que uno tiene que tener su propia definición de éxito. Eso... Tampoco se puede volver esclavo de su sueño. ¿Sí? Esto es porque es chévere. Esto es porque nos hace felices. Y pues obviamente... Además contamos con la suerte de que nos permite proveer para nuestras familias. Pero es que no es mucho más que la carrera. ¿Sí me entiendes? La vida es mucho más que la carrera. Sí. La plata. O sea... Terrorífica. ¿Qué le pasó? Pero eso estaba maquillando otra cosa. Terminó con líquido en los... Vicente, el pequeño, no puede ir al colegio. Porque... Si la canción que lanzamos ahorita es número uno, no. Yo voy a lanzar muchas. Yo voy a lanzar muchas canciones. No puedes reemplazar. No puedes hacer otro... No. Es que he podido ser un papá presente. Que tengo rituales con mis hijos. El mío que el domingo por la mañana. A mí me tuve por además de los pancakes. Más trasnocha. ¡Qué pobre! Nosotros llegando de Perú, que los viaja a Perú siempre son reduros porque allá se tocan la madre. Y los pancakes van. ¿Ustedes quieren conocer a estos personajes? No, 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 no. Esto es otro nivel. Les quiero contar ahí. Está clarito. Yo no los veo antes. Yo los veo con ustedes. Ajá. Porque me parece lindo. También la misma sorpresa. También la misma, claro. La misma sorpresa. No son mentiras. Hay que compartir la entrevista y darle like. O sea, ya, ya. ¿Está bien? Al lado del culicagado. Lo tiene clarísimo. Lo necesito en este sofá. Yo te lo traigo. Hace mejor promoción que yo. Imagínate eso. No, no, no. Qué personajes. Qué personajes. Miren, este programa tiene alma porque ustedes nos permiten llegar hasta allá. Porque ustedes nos abren su corazón porque nos muestran parte de su vida. Porque todos tenemos un antes. Todos fuimos hijos, tenemos unos papás, tenemos una familia que nos ha hecho esto que somos ahorita. Esto que ustedes ven ahí por televisión, el que ven en los conciertos. Toda esa gente tiene una familia, tuvo una historia y esa historia es muy importante conocerla para poder saber de dónde es uno. Qué es lo que lo hizo a uno así. Qué es lo que lo hace a uno hablar sin tapujos. Qué es lo que lo hace a uno ser tan sensato a la hora de tomar decisiones como Luchito. Qué es lo que lo hace Lucho, Juan David, como se llamen ustedes. Y yo creo que las personas que tuvimos la fortuna de tener a una mamá presente, que estuvo ahí, muchos no la tienen, ya no la tienen. Pues si la tienen, aprovechenla. Y es lindo siempre. Yo creo que uno siempre siente como hijo que la mamá está orgullosa de uno. Pero cuando se lo dicen, es distinto. Sí, claro. ¿Cómo se llama tu mamá? Luz Alba. Luzerito. Luzerito también está. Luzerito más linda. Además que es bien, bien difícil para ella decir, pues, muy bonita. Es operación Luchito. ¿Por qué la ves así? Sí. Porque hicieron, hicieron mucho. Están de lanzamiento ustedes ahora. Y yo creo que la parte de la conclusión importante de esta entrevista para ustedes es, hay prioridades. Hay prioridades en la vida. Tú nos acabas de dar una lección a la que llega la gente cuando le toca vivir. Que has vivido como las experiencias cercanas. No, también, también. También me pasó. También me pasó sus sustos. Y también se lo decía a Juan en ese momento. Pues, obviamente. Son situaciones que, obviamente. O sea, para ti no es una persona ajena la que está viviendo la situación. Si no es un hermano el que está viviendo. En la clínica yo me chifo. No, fue una. Lo que se venga lo vamos a. Es manejable todo. Claro, porque. Sí. Tiene uno eso como esa base. Bien, entonces ya. El resto fluye. Yo siempre tengo muy claras las prioridades. Pero además que él es como. O sea, la culpa emotiva. O sea, la culpa emotiva. O sea, la culpa emotiva. O sea, hay nadie por ese chaval. Mentiramente. Eso se llama la terapia de Laura, ¿no? Esa es la única. El diván. Sí, tiene un poquito más de sentido. Siempre, pero nosotros tenemos que inventarnos. Si el que invento estos posillos, pues tiene que sacar los posillos y ya. Posillos de la sala de Laura. Tiene que sacar los posillos y ya. Los que quieren regalarme alguna imprenta, no sé. Porque acá vienen y se llevan posillos. Esa comodidad y esa. ¿Cómo están viviendo ahorita el lanzamiento? Por ejemplo, ¿cómo se llama la canción? Cuéntenme todo. Bueno. Hemos tenido la bendición de la suerte. Está feliz cantando. Porque igual le bailan. Quedan ahí. Pero había como el avisito del que ponen en los aeropuertos. Porque tenía carrera. Estaban invitados, claro. Pero nosotros no conocíamos. No sabíamos. Y no había. Vamos a hacer una cosa. Yandino. Yandino. Ese señor donde salió. Ecuadoriano. O sea, les llegan y les llegan y les llegan. Y Yandino apareció. Se metieron al estudio y tan. De verdad. O sea, así quedó. Ya salió. Y como dice. Y una canción. Pedacito de qué suerte. Pilla. Con la luz a pagar. Sin haber. Me arrepentí. Qué suerte haberte conocido. Sentido esto. De haber sabido. Y la dos. Me tienes enamorado. Ay, qué belleza. Oigan. Si yo los llamo. Y planeamos todo el sentido de esta entrevista. No pasa. Para la canción no pasa. O sea, no pudo ser todo más perfecto. Se han dado cuenta. O sea, hablamos de todo lo que habla la canción sin querer. Sí, sí, sí. Sin intención. Mentiras. Con la intención de Dios que es lo más importante. Sí, sí, sí. Chicos. Esta es una canción que hace parte del nuevo álbum. Esto no ha salido álbum. Esto es un sencillo solo. Mira la historia tan linda. La canción es de Jack. Y. 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 Una historia o de repente. Y si nos ha pasado varias veces, entonces. Generosos con esa colaboración. De hacer lo que. O sea, si uno lo va a hacer, tiene que hacerlo con amor. 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 Con el cien por ciento. Amorosa. Y no siempre se le aparece. Podemos conseguir. ¿Qué suerte? en todas partes, solamente pone alquilados con K y estamos en todas partes si quieren ver el video, que además también fue súper rápido porque el muchacho este nos estamos renovando a punta de mentiras estamos en proceso de esta experiencia, nosotros hay varios artistas ¿sabes qué es lo peor? ¿empiecen a seguir a Shandino desde ya? o sea, ¿pero qué? pero cuenten un poquito más, pero disquera ¿es un disco solamente o qué? no, es un disco, inyección de Shandino que la están rompiendo, o sea, ojo ¿están haciendo favores? o sea, también es gente talentosa no, 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 no suma, no suma, no suma claro que sí, o sea, no es un favor es como un honor, es de ellos, creen en este proyecto y, y... es muy charro porque nosotros llegamos ¿ustedes han visto que hay un meme que sale, que llega, es un adulto y que llega o una señora ya con hijos y dice que, ay, ustedes son la banda de mi universidad y uno, ¡ah! sí, a mí me pasa pero... ay, mi mamá te quería un montón ¿en tuya? claro mi abuela no se perdía tu programa por eso estamos haciendo en YouTube a ver a ver qué es lo que pasa pero eso sí es muy bonito y nosotros, de, de verdad, uno ¡eh! tú estabas ahí era nuestra infancia era nuestra infancia musical porque uno tiene las personas pues tan conocidas como tú uno, uno las tiene pues como en una con un pedestal y uno no sabe qué esperar hay gente muy odio soy fan les estoy contando el principio de la entrevista que todavía los he cantado pero... voy a contar otra soy fan y entonces uno, uno pues muy emocionado te pea pa' los tres temas completos yo la obra cuña y yo digo lo que le gusta es la fiesta ¿sabes? sí le gusta pero aquí donde me ven para despedir este programa les voy a decir una cosa primero esto duró como dos horas y media eso no me importa porque vale toda la pena y segundo imagínense que ustedes estuvieron en una canción que se llamaba Mona Lisa ¿cierto? claro que sí yo también estuve en unos premios resulta que Mona Lisa tenía un video muy chévere y ese video estaba compitiendo porque en ese momento se entregaba el premio al mejor video yo les gané yo les gané porque aquí donde me ven fui protagonista de un video musical de Raycon que se llamó pero Mona Lisa fue más palo ganamos el video no importa pero ganamos el video perdón pero ganamos el video bueno pero Raycon también grabamos y también grabamos en la web y es un... con Raycon que es una historia muy chistosa porque nosotros nunca nos habíamos topado y nos terminamos topando en una colaboración con una marca y después de 10 minutos de estar hablando nos dijimos de frente a veces los prejuicios que uno tiene de no conocer a la gente de reggaetón y yo oía todos los videos de reggaetón con unas nalgonas y yo decía amigo de verdad yo no soy no tenemos el material para eso y me dice Raycon no pobrecita el peor es nada pues ay Juan de verdad es lo que hay marija quiero decir la verdad uno tiene sus pros y sus contras hay que abrazarse y hay que aceptarse y eso es lo que hay punto final pero el cuento es que Raycon en ese momento me dice no 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 es que yo quiero hacer un video diferente o sea ahí no va a salir lo que sale siempre en los videos de reggaetón que era bueno esto era en power el power y no había material pero hubo otras cosas les ganamos pues con eso les digo ay mis gafas mis gafas chicos gracias está muy inseguro pero eso se ve mejor ahí o aquí voten voten a ver los suscriptores digan la verdad porque este es el momento de robarme las gafas muy duro eso es como no lucho vota por estos dos planos una y lo puso a pensar que no para mucha gente no aumenta obviamente esta historia les contaré las historias que sucedieron con las gafas un fuerte aplauso para alquilados hoy en la sala eso es lo máximo acá les voy a dejar la cancioncita el link de la cancioncita lo vamos a poner lo podemos poner cierto para que vayan ya y la descarguen porque está buenísima saludos a mi amigo ecuatoriano que aquí lo esperamos también chicos gracias por esta súper entrevista los amo mucho y ustedes se echen a dormir porque los niños mañana se madrugan a las 6 y ustedes son las 8 y media de la noche y todavía están ahí viendo televisión ¿qué esperan para irse a acostar? ¿se van a acostar con una cancioncita así? ¿con la que le ganamos? claro para que nunca lo olvides hoy voy a recordarte a un puñito tiene algo que chisa me encanta tu mi amor de tu boca cuando te besó cuando ¡ah!